Esa es la noche. Mira, estas son las estrellas, por si quieren practicarlo en casa después, en el cole. Cada puntito que marco es una estrella. Y la luna en el centro, mira. Y para que quede la luna más redonda, lo que hay que hacer es golpearla un poquito hacia atrás, ¿eh? ¿Ven? Se pone más redonda. Ahora mezclo amarillo con azul y hago los árboles. Así, ¿ves? La vegetación. Una cascada, mira. Ahí, ¿ves? La espuma del agua. So nice. Un lago. Así, ¿ves? El reflejo de la luna es esto, mira. Ahí, ¿ves? Las plantas que separan la orilla del lago, así. Así, ¿ves? ¿Ves? Mira, y el pajarito es la firma. Increíble. Esto porque si lo practican en casa, lo hacen con más calma, porque yo intento muy rápido para no estar toda la tarde con los brazos. Esto vale, mucho, mucho, mucho. Ah, esto vale barato. Esto vale, uno vale 6 euros o 3 por 10 euros. Esto es muy malo. Mira, ve. Esto es muy bien. ¿Ves? Esto es bien. Sí, no hay problema, pero ahí cuando vuelven te pinto, si es que yo lo voy colocando, ¿sí? Yo te pinto cuando vuelve. No pasa nada. Mira, mira, qué pasa, ¿eh? Sí, sí. Mira, esos son los árboles, mira. Hay dos árboles. Mira. Ah, buen señor, mira, no pasa nada. Mira, aquí otro arbolito. Ahora voy a hacer una cascada. Mira, se hace el agua, la vegetación y el agua que cae así, en vertical, ¿ves? Y la espuma del agua, para que se vea ahí el movimiento, así. Aquí está, ¿eh? Y ahí queda el detalle del pincel con la firma. Ala, casi nada. ¿Ves? Y así queda. Aquí está, ¿eh? Qué chula. Qué chula, ¿eh? Cuidado, cuidado, sin apoyarse en la mesa, por favor. Porque está lo cristal encima. Gracias. Venga, venga, ¿eh? Tú practicas en casa. Ya, 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 ya.